Es socióloga de formación y egresada de la Maestría Regional de Estudios Sociales de la Mujer de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. La señora Zúñiga es funcionaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y su trabajo se centra en el tema de Genociencia y Tecnología. También tenemos a la señora Elena Soto-Siles, quien es ingeniera en computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica y labora para la empresa Componentes Intel. Muy bienvenidas. También aprovecho para darles el anuncio de las evaluaciones, que no salgan sin realizar las respectivas evaluaciones. También las ponentes que nos pidan las evaluaciones, que también tenemos para ustedes. Y no olvidar tampoco los sellos en el librito de control de asistencia. Gracias. Con ustedes la señora Ruth Zúñiga. Muy buenas tardes, tengan todas ustedes y todos. ¿Cuántos hombres hay hoy aquí? ¿Cómo? Cuatro. Ok. Cinco. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, perdón. Y los compañeros allá arriba. El tema de hoy. El tema de hoy es cómo vamos a utilizar este control, porque no los he usado. El tema de hoy es las niñas en la ciencia y la tecnología. La exposición la vamos a dividir en dos. Una parte vamos a hablar un poco de generalidades con respecto al tema. Y en la otra parte vamos a tener la oportunidad de escuchar a la representante de Intel, Elena Soto Siles, quien es una de las primeras ingenieras en computación graduada del Instituto Tecnológico Costarricense. El tema de las niñas en la ciencia, una podría pensar que, ¿para qué, verdad? Si la ciencia es igual para todos, ¿será la ciencia igual para todos y para todas? Vamos a ver algunos detalles con respecto al acceso que tienen las mujeres y los hombres a la ciencia y la tecnología. El tema sería cómo incluir a las mujeres en la ciencia y la tecnología para que sean como factor de cambio en sus propias vidas y también para el desarrollo, porque una de las premisas es que nosotros estamos desperdiciando mucho talento. Estamos desperdiciando casi que la mitad del talento de la humanidad. Estamos obviando el 51% de la población, que es el aporte de las mujeres a la ciencia y la tecnología. Hay algo básico de lo que tenemos que partir, que es, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? El sexo es biológico, histórico, universal, se puede ser mujer o se puede ser hombre. ¿Por qué es histórico? Porque siempre ha existido en todas las sociedades históricas desde el inicio, hombre y mujer, ya que crean en la evolución o no, siempre hemos tenido hombres y mujeres. E incluso hemos tenido otros sexos, ¿verdad? Que no están contenidos en este. Y que es muy interesante porque el avance de la ciencia nos enseña incluso que cuando nace una persona con un sexo no definido, quirúrgicamente se le define. Porque socialmente para nosotros es muy importante determinar que una persona sea, o sea, lo primero que tenemos que saber es si es hombre o si es mujer. Es universal porque existe en todos, todos los pueblos, en las islas más remotas, en todos los lugares del mundo existen hombres y mujeres. El género, por otra parte, es una construcción social. Es lo que se espera de una persona basada, basado en la conformación de sus genitales. Entonces, cuando las señoras que están acá, y los señores también, pensemos un momentito, cuando hicieron el ultrasonido de sus bebés, ¿qué fue una de las primeras cosas que interesó? ¿Qué sexo? ¿Y para qué? Exactamente, para saber cómo se pinta el cuarto, para saber de qué color es la cuna, etcétera. El coche, el bolso de portar las cosas, si es una chiquita, los vestiditos, si es un chiquito, las camisetas con, si es el zoológico, si son carritos o cosas así. Les vamos buscando un tema y desde ahí empezamos a definir un montón de cosas ya. que van a definir el futuro de estas personas también. Lo femenino está asociado a las mujeres y lo masculino está asociado a los hombres. Entonces, socialmente no es bien visto que un hombre tenga características femeninas, ni que una mujer tenga características masculinas, porque para eso existe la represión social, ¿verdad? Y entonces, nosotros empezamos a reprimir a las personas y decirles, ah, no corra así porque así corren los hombres, tiene que correr diferente. O no digan esas palabras, o siéntese de esta forma o no se siente de esta forma. Empezamos ya desde muy, muy pequeños a reprimir a las personas y ahí les vamos definiendo su orientación en cuanto al género. O los hombres no lloran, etcétera. Y aquí nos podemos quedar, ¿verdad?, con un montón de cosas que aprendemos diario acerca de hombres y mujeres, ¿verdad? Las diferencias que debieran de tener socialmente aprendidas. Entonces, un poco gráficamente para que lo veamos, el sexo es ser hombre-mujer y el género es masculino-femenino. Si tienen alguna duda con respecto a esto, entonces, luego podemos volver. Nosotros vamos aprendiendo roles. Cuando ustedes ven esto, ¿qué les parece? Muy masculino, muchachos jugando bola, ¿verdad? Pero si agrandamos la imagen, vemos que son chicas que están jugando bola. Probablemente son de las que están compitiendo en los campeonatos internacionales. Pero ya inmediatamente nosotros asociamos algunos símbolos con hombres. Y otros símbolos los asociamos con mujeres, ¿verdad? Y son diferentes, completamente diferentes. Aquí vemos que esto es una empresa que hicieron varios hombres de planchado especial y que les generó mucho dinero y ellos se dedican a planchar ropa, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre, siempre estamos asociando diferentes cosas a las mujeres y a los hombres. El problema es que a las cosas que están asociadas a lo femenino, socialmente se le da menos valor. Ese es el problema. Una de las formas en que nosotros socializamos a nuestros hijos, a los niños, es por medio de los juegos. Entonces, dice el autor, ahorita se me olvidó el nombre del autor, pero se los voy a pasar. Dice que el juego propicia el desarrollo cognitivo, emocional y social. Entonces, desde que nosotros empezamos con los juegos, empezamos a ver a las chiquitas en unos ambientes bastante privados, que ellas juegan con sus muñecas o que ellas juegan con sus tacitas y lo que aprenden ahí un poco es a servir a los demás. Por otro lado, tenemos a los hombres en juegos muy competitivos, donde tienen que correr más, donde tienen que hacer más goles, o donde tienen que arreglar su carrito, o donde, que son completamente juegos a lo externo. Y, ¿ustedes creen que existe alguna coincidencia entre lo que nosotros jugábamos cuando éramos chiquillas y chiquillos y lo que somos ahora? ¿Puede que sí? ¿Puede que no? ¿Verdad? Pero aquí tenemos algunos datos. En la Feria Nacional del 2012, encontramos bastante paridad en los datos correspondientes a la participación de las mujeres y los hombres en los tipos de proyectos, en monografía, demostrativos, investigaciones científicas e investigaciones tecnológicas. Vemos que no hay así, excepto en la parte de monografías, donde hay una mayor participación de las mujeres. Sin embargo, cuando vemos estos datos por secundaria, vemos que ya las mujeres empiezan en la parte de demostrativos y en la parte de investigación tecnológica a tener menos participación. Porque precisamente en los demostrativos y en investigación tecnológica es donde se da un mayor nivel de competitividad. Entonces, asociamos juegos no competitivos con elecciones que estamos haciendo en nuestras vidas. Por otra parte, también tenemos en la parte de limpiadas, que las partes de limpiadas en diferentes especialidades son sumamente competitivas. O sea, ahí llegan los mejores. Y ahí tenemos la participación de las mujeres muy poca, excepto en biología, que es un poquito más alta, pero que no llega a la paridad. Vean, en química y en matemática, los porcentajes son bastante bajos. Entonces, muchas de las teorías han demostrado, y muchos de los datos, que las mujeres les subimos a las actividades que sean sumamente competitivas. Y mucho tiene que ver con cómo nos formaron cuando éramos pequeñas. Entonces, esto se vuelve un problema cuando vamos a entrar, a elegir una carrera en las universidades. En las universidades, por ejemplo, en ingeniería eléctrica, electrónica, perdón, el 92% o el 93% son hombres de los graduados en el 2011. Las cosas no han cambiado del 2011 al 2013, que fueron los últimos graduados. Y en el caso de las mujeres, apenas un 7%. Entonces, nosotros ya podemos ver que cuando las personas están eligiendo sus carreras, ya toda esa formación que tenían se va viendo ahí, como un resultado de todo un proceso de socialización. Este gráfico nos enseña, por áreas, cómo ha estado la graduación en las diferentes áreas. Y como ustedes pueden ver, ay, perdón, como ustedes pueden ver, artes, ciencias sociales y la salud y la educación, por supuesto, la tenemos monopolizada a las mujeres, prácticamente. ¿Por qué será? ¿Será que nos enseñan a que tenemos que cuidar a los demás? ¿Será que nos enseñan a que tenemos que educar a los demás? ¿Será que nos enseñan a que tenemos que cuidar a las demás personas y preocuparnos por las demás personas más que de nosotros mismos? Y claro, tenemos que ser lindas y bellas. Y la presencia en el arte también tiene que ir de la mano con lo femenino. Entonces, vean aquí en las ciencias básicas donde el 72% de graduados fueron hombres y en las ingenierías casi el 70%. En algunas ingenierías es peor. En unas ingenierías como ingeniería industrial es donde hay menos diferencias. Algunos mitos y realidades que nosotros hemos detectado. Se dice que los hombres son mejores en las ciencias, pero en la realidad hay algunos artículos que han demostrado estudios que las mujeres tienen más habilidades para las ciencias que los hombres. Los hombres son mejores en las matemáticas. e incluso hace poco salió un estudio donde decía que en las exámenes de 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 ingreso a las universidades los hombres tenían mejores promedios. Pero los estudios han demostrado que tanto hombres como mujeres muestran similitud en los promedios. Otro de los mitos es que las mujeres no deben de estudiar ingeniería porque esto es un trabajo de hombres. Y no existe ninguna posibilidad ninguna especialidad en las ingenierías que las mujeres puedan estudiar. En todo esto trabajo que hemos realizado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología para hacer investigaciones y ver qué es lo que está sucediendo porque tan poquitas mujeres están graduando o si se están graduando en las ingenierías especialmente en aquellas ingenierías que estamos necesitando más hoy para el desarrollo económico de este país porque se están las mujeres quedando atrás ¿verdad? Y estas ideas preconcebidas o estereotipos son algunas de las que más está afectando a las muchachas a la hora de elegir sus propias carreras. Las mujeres a lo largo de la historia han tenido muy pocas oportunidades pero han logrado distinguirse en muchos campos de la ingeniería y de la ciencia. Hasta hace muy poco tiempo las mujeres tuvimos oportunidades de entrar a las universidades. El hecho de que todas nosotras estemos aquí la mayoría de nosotros graduadas en universidades eso ha significado una lucha de hace unos 60 años para acá. Entonces ya desde ahí ya estamos con desventajas. Encontramos mujeres en medicina desde el dos mil setecientos antes de Cristo. Esa es Merit no sé cómo se pronuncia el apellido o la continuación del nombre. Ella era egipcia y ella fue la primera mujer que se conocen que ejercía la medicina. Luego está Agloinique que también fue la primera astrónoma conocida en el mundo. Esta fue más o menos por el año mil o mil doscientos antes de Cristo. Y también Hipatia que hasta una película han sacado. Esta mujer escribió sobre geometría álgebra astronomía en un momento de la historia en que eso estaba prohibido para las mujeres. y es que hay cosas que nos han dañado mucho. Hay ideas muy, muy viejas que nos han dañado mucho y es uno de los precursores de la educación que es Juan Jacobo Rousseau quien decía que las niñas debían de aprender cuestiones domésticas y religiosas mientras que los niños debían educarse para la vida pública para los trabajos de las armas y para las leyes decía que las mujeres debíamos de ser buenas dulces y hervas y dejar que ellos sean los inteligentes sí eso es y estas ideas son las que prevalecieron por cientos de años y que muchas de las mujeres muy inteligentes de este planeta tuvieron que ver cómo hacían para poder demostrar que esto que todo esto es mentira en Costa Rica en 1833 se formaliza la educación en general y también se incluye la de las mujeres pero aprendían catecismo el oficio de la virgen la costura el bordado y todos los oficios domésticos también en 1838 ya surge este o algunos movimientos enfocados a que las mujeres debieran de estar bien educadas para que eduquen a los hijos en 1847 se da el derecho a la educación de las mujeres y se forman escuelas para niñas en 1949 el nuevo modelo de estado de constitución política se establece en los derechos de los costarricenses y las costarricenses a la educación no se excluye a las mujeres pero vean que hasta este momento incluso casi que nos tenían prohibido entrar a las universidades había muy pocas mujeres en las universidades esta que está acá es la primera abogada ella se graduó en 1927 luego tenemos a la primera ingeniera graduada civil graduada en Costa Rica y también a la primera médica esta médica incluso había estudiado en Cuba y luego vino a terminar sus estudios en Costa Rica los nombres se los voy a dar ahorita después porque los tenía anotados y dije olvidada la hoja no, Clara Sommer sí, ah, Clara Sommer sí, perdón esa era esa todo esto nosotros hemos encontrado que construye la identidad de las mujeres y que se escribe también una relación con respecto a la ciencia y a la tecnología entonces hemos encontrado que las mujeres tienen pocos modelos y pocos mentores o mentoras dentro de estas que podríamos ver y que podríamos mostrar a las niñas es la ingeniera Sandra Kaufman quien en este momento es la subdirectora de una misión espacial que están enviando un satélite a Marte para que estén tomando fotos y ella la subdirectora ella es costarricense luego informar acerca de las opciones de carrera cuántos de nosotros sabemos cuántas cuántas carreras en ingeniería hay o cuántas en las ciencias básicas y qué qué son las cualidades que debieran de tener niñas y niños para poder entrar a este tipo de carreras y a veces pueden las niñas estar mostrando talento para estas carreras si nosotros no nos damos cuenta entre las dentro de las opciones de carreras también nosotros podemos enseñarles que también las mujeres comparten con los hombres en espacios profesionales donde antes se creía que era solo para hombres por ejemplo la arquitectura también existen libros sobre niñas y mujeres en la ciencia existen bastantes documentos lo que pasa es que estos los conocemos muy pocos y los conocemos muy pocos especialmente en el campo de la educación también tenemos otros aportes que podemos hacerles a las niñas especialmente para que ellas puedan entender que esos espacios también ellas pueden desarrollarse y que tienen talento para eso no es que todos tanto niños como niñas se hagan todos ingenieros o científicos es que rescatemos el talento que ellas y ellos tienen ella es Erika Zamora Erika Zamora fue a trabajar es una ingeniera civil y ella fue a trabajar a Haití cuando hubo todo lo del terremoto ella estuvo trabajando en labores de ingeniería en Haití podemos desarrollar también actividades de interés nosotros en el ministerio junto con la universidad nacional desarrollamos talleres de química en una escuela allá en el molino de Jiménez en Pocosí y yo le dije a los científicos pónganle atención a las chicas y empezaron a ponerle atención a las chicas y empezaron a ver diferencias y decían que raro nosotros no nos habíamos fijado que las chiquillas son como más apuntadas como más riesgosas también hacer las cosas uno de los conceptos que también hemos estado mucho observando acá en este congreso es la oportunidad de que los experimentos las niñas y los niños puedan utilizar sus manos entonces esto les puede ayudar a ellos a poder identificarse más con las con las formaciones con las formas con las texturas y con todo esto y animarlos más a hacer experimentos dentro de las habilidades que nosotros queremos desarrollar está el observar el pensar críticamente solucionar problemas pensar creativamente compartir ideas y desarrollar habilidades espacial lo único es para que podamos ver este video el primero voy a ver si lo si lo podemos conectar que es mi pretty girl ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, entonces vimos que muchas cosas que nosotros llevamos inconscientemente, ¿verdad?, que les decimos a las niñas y a los niños cómo comportarse, podrían estar desalentando a muchas niñas que en primaria les encanta la matemática, ya en secundaria ya no les empieza a gustar mucho y las ciencias, pero es seguirlas alentando para que ellas puedan brillar en este espacio, en el que también tienen esa oportunidad. Hoy queremos demostrarles algunos ejemplos también en vivo y a todo color. Y Elena Soto, quien ha colaborado con el Ministerio en muchas actividades, fomentando las vocaciones de las niñas y de los niños en las ciencias. Ella es un ejemplo para nosotros, que nosotros hemos llevado a diferentes lugares y que para que las niñas puedan seguir. Y es esto de formarles a ellos mentores, de que ellas puedan conocer que hay gente que ha roto estos esquemas. Y les voy a dejar con Elena. Muchas gracias. ¿Cuántas horas? Son 15. Bueno, me meto señas. Buenas tardes. Me decía Ruth, cuando llegué, ¿traes una hoja de presentación? Bueno, no venía muy preparada en esa idea, pero ahorita yo estaba diciendo, muchas veces uno llega y dice, ok, yo soy ingeniera o yo soy maestra o yo soy lo que sea. Sin embargo, yo ahorita lo estaba analizando más bien y creo que basando en toda la parte de mi experiencia, yo diría que en este momento yo soy una apasionada por la educación. Y yo creo mucho en la educación como un medio de movilidad social. Yo soy nieta de albañiles. Mis abuelos paternos, mi abuelita era de orotina y hizo primer grado. Mi abuelo la conoció cuando, siendo albañiles, estaban construyendo el puente sobre Río Machuca hace casi 100 años. Conocí a una chiquita ahí de 15 años, él tenía 17, 18, y se casaron y se vinieron para San José. Bueno, mi abuelito era de San José, no recuerdo exactamente por dónde. Por otro lado, por el lado de mi mamá, mi abuelita sí hizo, creo que hasta segundo año de colegio. Y estamos hablando, mi abuelita nació en 1917 y mi abuelo sí creo que no terminó tercer grado o algo así. Y eran, como les digo, eran albañiles. Sin embargo, creo que, bueno, mis abuelos tuvieron de un lado 14 hijos, del otro lado 7 hijos. Es una historia que ustedes ya han oído de familias grandes de hace mucho tiempo. La mía es una familia grande, yo soy la mayor de 7 hermanos. Mis papás, los dos, fueron los primeros en sus familias que fueron a la universidad. Mi papá empezó a trabajar a los 12 o 13 años en la Junta de Protección Social contando billetes de lotería, porque la junta quedaba como a 200 varas donde ellos vivían. Y empezó a estudiar en un colegio nocturno. Yo alguna vez molestando a mi papá le decía, yo creo que es que usted le estaba oyendo al trabajo, de verdad. Mi papá se rió y no contestó, pero mi papá no cogió una pala, mi papá no tocaba un desatornillador ni nada. Entonces yo creo que algo tenía razón y él buscó el estudio como una forma tal vez de, yo digo de huir, pero también encontró algo diferente. Cuando él terminó su colegio, en nocturno, se topó con mi mamá. Cuando mi mamá terminó el colegio, en el colegio de señoritas, y mi mamá terminando los años, bueno, en el 56 salió del colegio, ella quería ir a la universidad. Yo no sé por qué exactamente, pero ella quería ir a la universidad. Igual fue, se topó con mi papá, mi papá ya él estaba satisfecho con haber sacado su quinto año, y mi mamá le dijo, no, terminemos porque usted va para la universidad y yo no, y mi mamá le dijo, ¿y por qué usted no? Y entonces mi papá se quedó meditando, y dice, sí, ¿por qué yo no? Y papi entró a la universidad y mi mamá entró a la universidad. Mi mamá entró a estudiar ingeniería. Mi mamá entró con Clara Sommer. Mi mamá fue la segunda, bueno, las dos entraron el mismo año a estudiar ingeniería civil. Eran las únicas dos mujeres en toda la facultad. Por supuesto, eran las mejores estudiantes de toda la facultad. Cuando estaban como en segundo o tercer año, mi mamá ya necesitaba, bueno, estuvo trabajando como asistente, necesitó conseguir ingresos y fue a buscar trabajo. Y por supuesto, claro, pero si fuera hombre. Claro, muy buenas notas, pero si fuera hombre. Entonces se cambió de carrera. Y encontró que lo mejor era estudiar topografía. Nada que decir. Eso era por las materias que ella llevaba, ¿verdad? Y entonces fue a pedir trabajo al Ministerio de Obras Públicas, allá terminando, año 59. Y ahí fue peor, ni siquiera recibieron el currículum, ¿verdad? Entonces ella, tal vez tuvo su frustración en la parte de ingeniería, pero encontró un área de satisfacción muy grande, porque mi mamá fue educadora. Mi mamá empezó como profesora de física. Cuando en los años 60, por ahí, hubo necesidad de profesores de matemática, entonces ella empezó a trabajar con profesora de físico-matemática. Y luego ya, pues, hasta que llegó, se pensionó. Y en nosotros, nosotros somos siete, creó un impulso a hacer cosas diferentes. O sea, este, era una palabra que en mi casa no se podía decir, era no puedo. No importaba lo que fuera, era, o sea, si uno decía, no puedo, era suficiente para que mi mamá levantara la chancleta, ¿verdad? Este, y más de una vez, yo creo que pasamos por la faja o por la chancleta, pero no, 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 no era algo que ella dijera, no hay nada que ustedes no puedan hacer. Cuando yo salí del colegio, decía, bueno, quiero estudiar, ¿qué voy a estudiar? Y entonces, para mí, el tecnológico se me hizo muy atractivo, y dije, bueno, puedo estudiar cualquiera de las carreras que estuvieran ahí, y decidí estudiar ingeniería en computación. En algún momento después alguien me dijo, ¿por qué estudió eso? Y yo salió, porque yo creo que era la más difícil. Y yo creo que era, era una carrera muy nueva, en realidad yo creo que yo era la tercera generación que entraba al tecnológico a estudiar computación. Nadie sabía ni qué era eso. Mi tío se enojó conmigo porque dijo que yo tenía que hacer otra cosa, y bueno, hubo todo un asunto familiar. Pero digamos que lo que yo sí pude ver, a través de mis papás y a través de nosotros, cómo realmente ese vencer, ese no puedo, nos ha ayudado mucho a eso que les digo, esa parte de la movilidad social y también a la sensibilidad. Yo contaba también, un día eso estaba pensando, y eso para un estudio, estaba leyendo que muchos de los paradigmas, y por qué las niñas en la escuela, está muy pareja la distribución y así al colegio, las cosas van cambiando, porque por esos paradigmas, pero a veces suceden muchas cosas en las aulas, y aquí es donde nosotros tenemos la gran oportunidad. A veces viene la elección de la junta directiva, y los candidatos a presidente son los hombres, y las candidatas a secretaria son las mujeres. Y entonces, tal vez, como maestros, yo creo que nosotros tenemos que observar esas cosas, y ver qué patrones podemos estar promoviendo. Yo decía que en mi casa, que es la parte que le voy a ruta para ver en algún momento, yo estuve en la época en que las escuelas no eran mixtas. A mí me tocó estar en escuela de mujeres, y a mis hermanos me van a escuela de hombres. Entonces, yo creo que la sensación de competencia entre hombre y mujer no se dio, sino hasta que entré a primer año, y tal vez ya uno iba como más fuerte. No sé, ahorita un día de estos que le hice, se me ocurrió. Y la otra es que como estábamos en horarios alternos en la casa, entonces, todos lavábamos, todos limpiábamos, todos hacíamos arroz. No había un asunto de género. En mi casa, mi mamá nunca estableció... Mi papá sí, mi papá tenía algo del género, pero mi mamá era más fuerte. Entonces, ellos eran... En mi casa el asunto es muy parejo, y hoy en día mis hermanos cocinan, lavan, y mi esposo es el que aplancha, yo no toco una plancha. Mi mamá no me enseñó a planchar, y yo con mi marido me aseguré que supiera planchar. Cuando... Y paradigmas que los que uno se enfrenta, cuando yo conocía al que ahora es mi marido, era un muchacho de Santo Domingo, por supuesto que yo no cumplía nada de las expectativas que tenía la mamá de él para mí, y menos cuando llegué y me dice, ¿y usted qué hace? Yo tenía 17, 18 años, y yo estudio. Usted estudia. ¿Y qué estudia? Y yo estudio computación. ¿Y eso qué es? ¿Y a dónde estudia? Y lo yo estudio en el tecnológico. El de Cartago me dice, ¿sí? ¿Y eso no es solo para hombres? Y yo me creo, ok, no. Y después llegué, mami, vea lo que me dijo esa señora, ¿verdad? Es decir, toda la historia. son esos paradigmas que los que uno se va enfrentando, tal vez en ese momento, no dimensiona. Pero sí, yo ahora cuando yo lo veo para atrás, yo digo que muchos de esos estímulos en el hogar y en la escuela fueron claves para mí a la hora de tomar las decisiones, a la hora de sentirme capaz de hacer muchas cosas, no sentirme menos, no aceptar los rechazos o los bloqueos, no frenarme cuando fracasaba. Me acuerdo en cuarto año, en mi examen de física, que me saqué un dos y yo me encerré en el baño y lloraba y lloraba y lloraba. Y lo que me decían mis compañeras, nosotros estábamos en ciencias y en letras, entonces mis compañeras me decían, ¡pásese a letras! ¡Pásese a letras! Y yo decía, no, ¿por qué yo me voy a pasar a letras? Porque vea que se sacó un dos en física, ¿verdad? Y yo lloré, lloré, lloré y después dije, no, esto no puede ser. Y estudié, y estudié, y estudié, y pasé la materia ese trimestre. Entonces, yo digo, si yo en ese momento me voy por la parte más fácil, lo que me decían los demás es, déjelo botado, porque usted no puede, porque usted no es capaz, porque usted no va a dar la talla, y váyase para el otro lado. Entonces, yo digo que mucho de lo que nos rodea, mucho de ese ambiente, es el que nos va marcando. Y uno no se da cuenta en el momento, yo ahorita tengo un montón de años más, y puedo ver algunas cosas que en algún momento me marcaron, pero hay otras que yo realmente doy muchas gracias a esos que estuvieron conmigo en esos primeros 10, 12 años. Yo creo que esa es la parte clave. Cuando, que sentir que no hay, que no hay límites, hacer creer a las personas, y aquí personas, hablo de hombres y mujeres, que ellos pueden ser capaces de alcanzar muchas cosas. Y poner mucha atención a esos paradigmas. Este video que mostraba Ruth, es muy claro de las cosas que vemos en el día a día. ¿Qué dejamos hacer a las muchachas? ¿Y qué no las dejamos hacer? ¿Qué estimulamos? A mí me fascina, tengo 15 años de participar como mentora y juez, y de todo en las ferias científicas, y voy a las distritales, y voy a las regionales, y voy a la nacional. Y cada vez que yo me topo con muchachas chiquitas, yo me siento con ellas un buen rato, porque, o sea, el hecho de que ya hayan roto un paradigma, y hayan llegado hasta la feria científica, y hayan mostrado su interés, es, ya para ellas, para mí es un gran logro. Cuando vienen de zonas rurales, las muchachas del año pasado, las de Sigzaola, las muchachas de Sigzaola, que hicieron un proyecto de cacao, y yo decía, wow, con la calidad, o la cantidad de recursos, que tienen, y fueron a, ganaron el ISAF Challenge, y fueron allá. Entonces, esos son los estímulos, esos son los paradigmas, que ellas van, que ellas van rompiendo, y que ayuda para que otros atrás, también puedan, seguir. Hace unos cuatro años, en una reunión del Foro Económico Mundial, se hablaba de la preocupación de que muchas organizaciones, de la poca mejoría, en los índices de la pobreza, y la desigualdad de la educación, en las niñas. Nace así la idea, a través de un documental, de hacer una reflexión, y un plan de acción, para las diferentes realidades, que se vivían en muchos países. Se contactaron muchos ONGs, que patrocinaron una película, que dura como hora y media, y entrevistaron a miles de niñas, en muchos países. Una mejor educación, aumenta el estatus social, y la igualdad de género, y la niña, o mujer, va a disfrutar, de más oportunidades, para convertirse, en un colaborador, de su familia, de su comunidad, y de su país. Martin Luther King, dijo una vez, siempre es el momento justo, para hacer lo que es correcto, ahora es el momento. Todas las niñas, en todos los países, merecen una buena educación. Si estas niñas, y los millones de otras, como ellas, tienen éxito, en conseguir el tipo de educación, que necesitan, van a suceder cosas increíbles, y a nosotros, nos va a tocar presenciarlas, y ojalá que seamos nosotros, los gestores de eso. Voy a pasarles, un pedacito, tres minutos, de este documental, que se ha estado, pasando a través, de todo el mundo, y después podemos conversar, un poquito de eso. Our girls made of Power and Determination Intelligence and Hope Strength and Courage And the Passion to Never Give Up Through our range of educational programs, Intel encourages girls to pursue their dreams Power and Determination Intelligence Legends.